¡Pájaro loco! ¡Pájaro loco! Los mil metros de Baja California. La prueba definitiva. Aquí comprobamos la resistencia de la construcción de acero de los juguetes Apache. Si Apache mueve con esto, mueve con su hijito. Esta Navidad, regale Apache. Son toda una familia de juguetes con garantía. Apache, juguetes con alma, pero con alma de acero. ¡Hey! Lo retamos a jugar contra la nueva mini computadora Mattel. La computadora que piensa como todo un equipo. Lleva el balón, pero la defensiva de la computadora es dura. Se lanza y lo paran en seco. Una yarda. ¿Qué pasa? Ahora se corta. Corre por la banda ahí. Touchdown. ¿Quién está ahí? El mejor equipo de americano. Fútbol americano. Una de las mini computadoras Mattel Electronics. Para ahorrar el trabajo en la cocina, Blanco tiene este sensacional rayador. Es importado y tiene dos cuchillas para cortar, rayar o rebanar verduras, pesos y muchos usos más. De 749 a 399 pesos. Por supuesto, en Blanco. Así es como Blanco aparata la vida. Ser de jugo de manzanas es la primera cualidad de sidral mundé. Pero nos cuesta trabajo creer que todavía hay productos elaborados con materias primas naturales. Con la confianza que da ser testigo, visité estas huertas donde se cosechan jugosas variedades. Ya seleccionadas, se transportan a las plantas procesadoras de jugos de frutas mundé. Y en prensas como esta, se transforman en jugo 300.000 kilos de manzana diariamente. La manzana recién cortada es 80% jugo. El jugo se clarifica, filtra y concentra. Y se envía a las plantas embotelladoras de sidral mundé donde se elabora el refresco. Finalmente se pasteuriza para mantener la calidad original del jugo de manzanas y garantizar su pureza. Tome sidral mundé. Elaborado con jugo de manzanas. Garantizado. Calzado tipo bostoniano para todas las edades. En tamaños del 17 al 29 y en varios modelos escoger. En blanco a 99.90. Así es como blanco abarata la vida. Esta semana Teleguía nos presenta en su portada al galán sensación de la televisión. Guillermo Capetillo. Y nos ofrece una interesante entrevista con este actor triunfador de la telenovela Los Ricos También Lloran. Además, la más completa información sobre la programación de la televisión mexicana. Recuerde, esta semana Teleguía lo Teleguía. Decarte se lleva bien. Decarte se lleva bien. Decarte se lleva bien. Con su sal y su limón. Decarte. Decarte se lleva bien. Sola. Cuéntame de la naturaleza. Del sol alumbrando al despertar. Cuéntame de la gente como tú. Que en un día como este día. Sabe vivir en el tú. Es la lucha que todos quieran. La cerveza. Su pelo. Limar. Ahora como en Europa, Limara es tu aroma. Tu presencia. Limara es perfume desodorante que puedo usar todo el día, a toda hora. Limara eres tú, inconfundible. Limara. Con perfume que descubre tu presencia. Qué linda. ¿Por qué le dirán Blancanieves? Por su caspa. ¿Caspa yo? Ella encontró la solución. Shampoo Alert Anticaspa. Porque pruebas clínicas demostraron... ...que Alert Conactium ayuda a eliminar la caspa. Y usándolo regularmente, evita que vuelva dejando el cabello suave. Fácil de peinar. ¿Bailamos? ¿Blanca? Nada más baila conmigo. Quiera a su cabello. Alert ayuda a eliminar la caspa de todo tipo de cabello. ¡Bailamos! Señorita, de esta cantidad que estoy invirtiendo, quisiera que los intereses se los den a mi familia. La mitad para mi esposa y el resto para mis hijos. Así tendrán sus amigos asegurados. Valores SOMEX. Sus valores personales. En Banco Mexicano SOMEX tenemos un plan de inversión serio para que usted sonría. En cada empresa, siempre es posible organizar mejor la producción, establecer un mejor sistema de ventas y tomar mejores decisiones sobre alternativas de financiamiento. Senapro ofrece asesoría, cursos y materiales pedagógicos que le permitirán lograr una mayor eficiencia en la operación de su empresa. Gabriel Metzú pintó en 1669 Fiesta Familiar. cuadro que refleja la grandeza de la comida de los reyes y en el que el vino tinto es protagonista. Hoy, el vino de plenitud encuentra en tinto los reyes el reflejo fiel de su tradición. Vino tinto los reyes, engrandece al vino mexicano. Este secreto es sólo para mujeres y significa mayor protección. Es el símbolo de la nueva toalla femenina Saba Intima. Y tú lo reconocerás desde el primer momento en que la veas. Es la única con esta cubierta de rombitos de acción romboabsorbente. Absorbe la humedad hacia el interior sin dejarla salir y la superficie se conserva más seca. Esa es la prueba de su mayor absorbencia. Saba Intima. Mayor protección. Saba Intima. Superficie seca. Saba Intima. Por su acción romboabsorbente, símbolo de máxima absorción. Danza de las horas en Comercial Mexicana y de los minutos, los segundos, los días y los meses con estos bellísimos relojes digitales de pulso Winder, automáticos con alarma y en color oro. Oferta exclusiva de Comercial Mexicana para él, con cronómetro a 1.499, para ella a 1.299 pesos. ¡A tiempo! Sólo la mejor pantimedia puede resistir estas caricias. Alive Haines Alive Haines Es licra resistente, transparente y durable. Ahora también con punta desnuda. Alive Haines La mejor pantimedia del mundo. Damos nueva elegance de Dorian Gray, con un ajuste que se amolda a cualquier posición de las piernas. Gracias a su ajuste, sus piernas obtienen libertad y comodidad. Y usted se siente como muñeca. Gracias a su transparencia, sus piernas se ven de maravilla. Y usted luce como muñeca. Para sentir y lucir como muñeca, en cualquier posición. Nueva elegance de Dorian Gray. Pantimedias, medias y tobimedias. Navidad de moda, es navidad suburbia, para ella, para él, para toda la familia. Esta navidad, es navidad de moda, es suburbia, es suburbia. Esta navidad, Plaza Satélite le desea muchas felicidades. Y le recuerda que tiene más de 100 tiendas, para que usted seleccione el mejor regalo para quien usted más quiere. Esta navidad, es felicidad a los de que hay, regalos de plazas, va a permitir... Productividad, productos básicos al alcance de las mayorías, abaratamiento del costo de la vida. Productividad, mejores condiciones de trabajo, salarios justos y empleo para todos. Productividad, conseguir lo que nos proponemos para lograr mejores conquistas. Productividad, es bienestar para todos. Esa caseta de la esquina, de verdad es buena vecina. Porque un teléfono es necesario, y útil para todos. Lo mismo de noche que de día, pero es frágil. Por eso es asunto de todos cuidarlo. Por favor, trátame bien, no me destruyas. En Uber, desde hace 25 años, nuestras manos trabajan para que las suyas descansen. Uber fabrica los aparatos domésticos, que hacen la vida más cómoda en millones de hogares mexicanos. Nosotros sabemos que del trabajo de nuestras manos, depende su bienestar. Por eso, Uber celebra 25 años de tener su confianza en nuestras manos. Permítame. Ya hice la prueba del añejo. ¿Y qué tal? De adegro. Por cierto, ya hice la prueba del añejo. ¿Y usted, ya hizo la prueba del añejo? El sabor del añejo de Bacardí, y el buque que deja en la copa, solo pudo obtenerlos de una forma. Ocho largos años de añejamiento. Añejo de Bacardí. Ocho años de añejamiento que usted prueba. Un kimono es a la mujer japonesa lo que una laja a la mujer mexicana. Y vestir un kimono de Kako Moriguchi, es vestir una obra de arte. Pues Moriguchi es uno de los 37 tesoros vivientes del Japón. Al crear un kimono, para el maestro y sus discípulos, lo importante no es la dificultad técnica de un ser, sino la belleza a lograr. Esta intensa sensibilidad estética del japonés, está presente en su Datsun. Datsun. Alta mecánica. El peligro de un accidente, surge en cualquier momento. Y puede ser fatal. Prevenga los accidentes cuidando a sus hijos. Y puede ser fatal. ¡Gracias! ¡Gracias! Los productos Profan Usted que es responsable Recuerde que hay 5 productos anticonceptivos Profan Para prevenir el embarazo Son prácticos, seguros y muy económicos Consulte a su médico Pregunte a su farmacéutico Es cosa de suerte, compadre Porque a mí me ha ido mal Si yo me metí en esto por usted Que siempre decía que esto de los cerdos es buen negocio ¿Para ti? Te digo que tienes suerte No, si no fue suerte, compadre Esto salió con la ayuda de un financiamiento agropecuario Bancomer Ay, ellos que saben del campo Ya ve, el campo también es su campo Hay una nueva generación de productores que no se atiene a la suerte Y encuentra su dinámica bancaria bajo la bandera Bancomer Bandera Bancomer, un símbolo de la nueva generación Bueno, pues, tú has trabajado conmigo varios años y te aprecio mucho Me dice tu novio que te vas porque te casas Quiero preguntarles, ¿han pensado en planificar su familia? Ricardo debe ser el más interesado en hacerlo Sí, señora No queremos tener muchos hijos Ay, perfecto Más vale tener pocos para que vivan mejor Miren, vayan a la clínica del seguro social más cercana para que los aconsejen No les costará ni un centavo Pero no estamos inscritos Es un servicio gratuito para todos Planifiquen, ayúdense a vivir mejor